Eso fue en El Ingenio que pasó este caso que lo voy a presentar ahora. La señora habla con relación a lo que está pasando. El toletero Rafael Oventura la entrevistó y habló con ella. El hombre habla también. O sea, vamos a ver esta historia de lo que pasó en El Ingenio abajo. Miren la carita. Que le miren la carita. Bazooka, Orlando Reyes, dando en el blanco. Veamos. ¿Qué nombre tuyo? Andrés de Ace. Dime, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Quién fue el que agredió a la mujer tuya? Un sujeto llamado Melvin. ¿Y por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó? Hay inconveniente entre él y yo porque trabajábamos juntos. Y hubo un percance. Después él no lo acepta. Entonces que era toda convivencia. Se dirigió a mi casa ayer en tres ocasiones con cuatro hombres al mano intimidando a mi familia y dejándome mandado de problemas. Esta mañana salí a la fiscalía y me llama la niña mía de 11 años. Y estuvo por allá dejándome dicho que compre la caja que estamos todos muertos. ¿Él le dejó dicho? Sí. Anoche yo no dormí porque él quedó de ahí incendiando la casa anoche. Yo me nací despierta. Eso lo hizo Melvin, no sé su apellido. Pero sí sé dónde vive. ¿El lugar específicamente dónde fue? En Los Rieles. ¿De dónde? De Cienfuegos. Ok. Si te pasa algo, ¿a quién te responsabilizas? El principal sospechoso, Melvin. Ok. ¿El nombre de tío cuál es? Yo no tengo enemigos. Excepto esa persona que está actuando de una manera extraña. ¿El nombre de tío cuál es? Andrés. Le hace. Ok. Entonces, él no acepta un negocio que ustedes hicieron. ¿Qué clase de negocio fue eso? Nosotros estábamos en sociedad trabajando en un negocio que yo tengo. Sí. El cual estaba prosperando, pero muy lentamente. Y él decidió salirse y me decidió su inversión, que eran de 15 mil pesos. ¿Qué pasa? Yo le di a empeñar una motobomba nueva para que él, para poder hacer un viaje a la capital que tenemos programado y devolverle su dinero. Pero, él se liquidó con la bomba. Le dijo que estuvo preso, que se la quitaron. Una semana después, va a mi casa reclamando su dinero y le digo, ¿dónde está mi bomba? Si mi bomba aparece, tu cuarto aparece. Entonces, se desconectó y una semana y pico más tarde llega con esa armada, con esos delincuentes que consiguió. No sé. Juegos, dijo, llevaban. Pero a ella, yo no estaba presente. A ella, él le dio un galletón. Le tiró con una servillana. Y su integrante le mostraron un puñal y una pistola. ¿A la mujer tuya? A la mujer mía. Y han ido cuatro veces. Intimidaron a una niña de 11 años que yo tengo allá. Ok. Entonces, eso no es posible. O sea, que esto hay que parar. Ok, está bien. Si alguien me resuelve, o yo mismo los hago buscar. Ok. Porque eso es mentira del diablo. Mi casa nadie va a ser mía. Gracias, más o menos. Gracias. Gracias. Bien. Continuamos con más informaciones, con nombre y apellido. Un video. Un video. Un video.